Estamos en el kilómetro 1010, concretamente en San Martín, a la vera de la Ruta 7. A mis espaldas, el monolito de 19 víctimas fatales que lamentablemente perdieron su vida en un choque entre un colectivo y un camión brasilero en 2014. Justo en el día de hoy, frente al lugar donde estamos ubicados, el conductor de un auto perdió el control y está internado en el Hospital Central. Gracias a Dios está bien, está bien, gracias a Dios por lo que sabemos, está bien. Está fuera de peligro. Está fuera de peligro, está bien, el central en este momento, así que es lo que nos hemos enterado, digamos, recién llegamos, así que... ¿Iba solo al momento del choque? Iba solo, iba solo. Bien, ¿iba con dirección hacia el centro? Hacia el centro, porque él tenía su trabajo allá, aparentemente. ¿No fue lo que le pudo haber sucedido? No, no, sinceramente no. ¿El control? Ha perdido el control, ha cruzado, pero no sabemos, recientemente no sabemos. Nos decías, de milagro, ¿no lo atropelló un vehículo que iba pasando? De milagro. Porque quedó fuera del habitáculo. Claro, quedó fuera del habitáculo y bueno, de milagro. Así que es un peligro, este sector acá es un peligro. He llamado a los medios para informar del estado de la ruta, es terrible. No sé cuántos accidentes tendrán que pasar para que arreglen la ruta y me parece terrible. Estamos reclamando el cobro de la RTO, la exigencia de los automovilistas, cuando tenemos una ruta que en cualquier momento vamos a tener una serie de accidentes terribles. Estamos en el monumento donde ocurrió una tragedia, enfrente acabamos de tener un vuelco y atrás mío el accidente terrible del micro de los hinchas de Boca.